Vamos a comenzar con las noticias de esta mañana. Productores nucleados en la Unión de Trabajadores de la Tierra repartieron frente al Congreso de la Nación más de 20.000 toneladas de verdura jubilados en repudio a la reforma previsional aprobada recientemente. A 10 días de haberse tratado la ley de reforma previsional, aquí mismo en el Congreso, la Unión de Trabajadores de la Tierra entrega 20.000 kilos de verdura a los jubilados para la mesa de Año Nuevo. Estamos sobre todo en un acto de solidaridad con los abuelos, con el sector más vulnerable que sufrió un batacazo tremendo este último tiempo con la reforma previsional y por eso en acto de solidaridad traemos estos 20.000 kilos de verdura para donarle a todos los jubilados y mostrando la contradicción de que por un lado el gobierno no le saca a los jubilados, tiene nula política de apoyo a los pequeños productores, pero le quita las retenciones a los grandes productores. O sea, le saca plata a los que menos tienen para darle a los que más tienen. ¿Cómo está hoy la situación de los trabajadores de la tierra? Y está crítica como venimos planteando en todas las acciones que hemos hecho en los últimos años, de regulación de los alquileres, aumento de precios, se ha achicado el mercado interno. Hay situaciones estructurales que vienen hace un montón de años, situaciones que se han profundizado en este último tiempo, pero el gobierno no hemos podido tener una mesa de trabajo real para avanzar sobre soluciones concretas y hemos hecho un montón de propuestas con respecto a esto. Acá se necesitan políticas públicas, políticas públicas que permitan al sector vivir dignamente del trabajo que se produce, no algunos proyectos, algunas ayudas puntuales, sino políticas públicas integrales de acompañamiento ante inclemencias, créditos para la producción, que avance la ley de acceso a la tierra que presentamos, un montón de cuestiones que continúe el monotributo y el agropecuario y miles y miles de trabajadores de la tierra más se puedan escribir, un montón de acciones que están totalmente trabadas. Nosotros creemos en la solidaridad y dijimos, che, de lo que tenemos compartámoslo, aunque sea simbólicamente, porque sabemos que es un poquito, pero compartámoslo con el resto del pueblo que fue más afectado, en este caso los jubilados. Es una ayuda ya, porque yo no iba a tener nada de fruta, iba a hacer la comida y nada más, porque no nos da el sueldo de mi hija, es la que paga la alquileria y yo soy la que tengo que poner para la comida, y con 7.200 pesos no alcanza. Subió también el gas, la luz, el agua, está subiendo todo, y no se puede, no podemos pagar, ahora va a subir también, ya comienza a subir los transportes, hay que vivir ajustadito. Yo, porque mi hija es sola, no puedo dejarle también, entonces vine, me quedé con ella para ayudarle, por lo menos la comida y ella las despensas y también el alquiler. ¿Sabés cómo ayuda? Que vos tenés que contar a veces las moneditas porque no te alcanza. Yo digo, bueno, en casa somos dos jubilados, viste, el marido y yo, los dos tenemos la mínima y los dos pagamos alquiler. Esta es la gente que tiene su cuadradito y la lucha y la trabaja y mucha gente no es de acá, del país, y sin embargo se matan en el campo para poder hacer la verdura, todas estas cosas. ¿Y qué hacemos? Vienen acá y no lo pueden vender. Para ellos, toda, toda mi solidaridad, que no bajen los brazos, que sigan luchando, que la gente pueda vivir, comer y hacer comer a los demás. ¡Gracias!